Ideal, el entretenimiento. Bien, vamos a arrancar haciendo el palo. Vamos a proceder a la línea. Le damos una pequeña vuelta. Y le damos todo para abajo. Y le damos todo para abajo. Y le damos acá la bandera. Hasta ahí. Y le damos el toque de acá. Y le damos el toque desde aquí. Nos frenamos ahí y empezamos del otro lado. Ahí está. Hacemos las tirillas. Nos frenamos ahí. Y le damos del otro lado. Ahí está. Le damos de arriba. Y le damos de aquí. Y le damos de aquí. Si no, pueden darle desde aquí. Tienen que tener mucho cuidado con esta técnica. Y ahí está. Ahora, hacemos el redondo de adentro, con mucho cuidado, quedamos hasta ahí. Este sería el escudo de la bandera de Gélice. Ahí. Ahora, vamos a hacer las ramas que van a partir de aquí, como pueden hacerlo de aquí o de aquí. De ambas partes, izquierda, derecha, arriba, abajo. Yo voy a comenzar de acá arriba. Esta parte es un poco complicada. Así que tienen que tener mucho cuidado y no cometer errores. Yo ya cometí un pequeño error por acá, pero bueno. Y vamos a intentar arreglar un poco. Así, como pueden ver, ya lo he arreglado. Ahora vamos a empezar con las hojas. Vamos haciendo así. Hacemos el mismo del otro lado. y así sucesivamente vamos a ir terminando de a poco. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Vamos a ir terminando. Y ya está terminado. Ahora vamos a ir terminando. Ahora vamos a empezar con una persona que está adentro, un hombre blanco. Vamos a hacer el cuello. Acá vamos a hacer el brazo. Así. De acá vamos a hacer así. Acá con unos pequeños músculos. Así. Hacen el pantalón. Acá un pequeño pie. Así. Y acá. Después tenía músculos. Acá sosteniendo. El escudo. Ahora enseguida se los voy a hacer. Acá están sus manos. Acá. Tiene un hacha. Acá. Tiene un hacha. Acá. 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 Ahí. Ahí. Ahí está el hacha. Del hombre. Bueno. Acá al lado vamos a hacer. Al hombre de negro. Más alto. Con unos espectorales. Con unos espectorales. También. Posee un garrote. Acá vamos a hacer el garrote. Acá vamos a hacer el garrote. Hacemos el pantalón. Hacemos el pie. Hacemos un poquito negro. Y acá también sosteniendo el escudo. Y acá también sosteniendo el escudo. Bueno. Ahí está. Ahora. Eh. Hacemos el escudo rápidamente. Ahí. Acá hacemos un cruce. Y acá es lo que va. Un barco pequeño. Que no lo van a llegar a ver. Un barco pequeño. Que es como veleros. Un barco velero. Que está en el mar. Bueno. Ahí. Acá. Va. Un. Un. Un martillo. Y un garrote. Acá. De este lado va. Un hacha. Y acá. Un cerrucho. Ahí está el cerrucho. Y el hacha. Ahora. Aquí. Va. Un árbol. Vamos hacia la rama. Y aquí está el árbol. Un árbol. Un árbol. Muy mítico. Digamos. Un árbol. Bastante mítico. Y acá. Otros. Por acá. Con la especie de rama. Y acá otro. Vamos a hacer un poco de rama. Para que se pueda ver. Aquí las ramas. Vamos a tapar un poco. Ahí está el árbol. Acá. Acá. Vamos a terminar. Con una tirilla. De esta forma. En la parte de arriba. Con una. En la parte de arriba. La otra. 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 su umbra floreo. Acá dice su umbra floreo. Bien. Ahora vamos a hacer algunos pastos. Acá es lo que hay en la bandera. Acá unos pastos. Por acá. Y ahí está. Bien. Ahí está terminado. Si lo pueden observar bien, se puede llegar a ver. Bueno, vamos a terminar ahora la bandera. Vamos a hacer lo de un azul fuerte. Ahí está. Vamos a destinar. Vamos a ir terminando rápido esto, porque si no no vamos a llegar. Ahí está. Ahora empezamos a hacerle el reflejo aquí abajo. Vamos a ir terminando rápido. Ahí está. Hacemos aquí arriba lo mismo. Solo un poco y vamos a... Y nada más. Ahí está. Empezamos a hacer los reflejos vamos acá abajo. Hacemos una sombra que queda de acá, del palo. Vamos hasta arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Agarramos lápiz y empezamos. Hacemos... Hacemos... la sombra hasta arriba. Y bajamos hasta abajo. Ya está ahí. Hacemos una cortada acá. Otra acá. Y le damos todo de gris. Ahí está. Ahí está. Empezamos ahora de esta parte. Hasta ahí. Y le damos todo de gris. Ahí está la bandera de Belice. Ahí está. はい. Estoy adapter. Ah, perdón.